Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información deportiva, la información de KJ Número 1 de La Re, vamos con la información hoy del día jueves, jueves de Europa League, jueves 22 de febrero Vamos a hablar un poquito de lo que hicimos ayer, como siempre por aquí, hablando de lo que se pega y lo que no Ayer en fútbol, nos caímos de 3-2, pegamos el Barcelona, doble oportunidad, que Barcelona más malo tenemos esta temporada Que malo señores, el Napoli que no le puede ganar a nadie, hoy el Barcelona se dejó hacer un gol después que ya estaba arriba en el marcador Que malo, pegamos la doble oportunidad del Barcelona, que me fui con la doble oportunidad porque justamente me temía esto Que no pudiera ganarle al Napoli El Inter de Milán, perdón, el Inter de Miami, es un juego para la noche, pero esto está pegado Y nos caímos con el Gen, un Gen que, para que ustedes vean a veces lo injusto que es el fútbol Un Gen que lo hizo todo señores, todo, mejor no pudo haber jugado el Gen 23 tiros a cancha contra 4 Hubo 580 pases más o menos contra 300 Y me dice usted, 9 centros que llegaron a su destino contra 0 Manejaron el partido, manejaron el partido casi un 70% contra 30 Y terminando empataron a una, para que ustedes vean que injusto es el fútbol a veces Merecieron ganar el partido, nosotros hoy nos caímos con el Gen Pero llevamos nosotros en los planes, en los planes, una jugada que detectamos a última hora señores A última hora detectamos esta jugada, fuertísima señores Y se la regalamos, o se la dimos, mejor dicho, no se la regalamos, se la dimos a todos los afiliados Donde llevábamos la baja del Napoli contra el Barcelona Y la baja del Loporto, que hoy ganó sorpresivamente en el minuto 96 Estiraron el partido hasta el 96, ganó y se terminó el partido Qué mantequilla Llevamos la baja del Loporto Y se pegó también Y también llevamos para la noche el Inter de Miami Que es el que nos falta para pegar esta megabomba Que detectamos última hora y se la dimos a todos los afiliados hoy Que estoy casi seguro de que se va a reventar con esta jugada También llevamos para la noche una jugada de NHL Yo por aquí les abrí a ustedes dos hembras Tomando el Handicam del punto y medio Chicago y Arizona Vamos a ver cómo nos va Para hoy, para hoy, yo les traía una promoción Jueves Ya en los planes tenemos el fútbol pegado Vamos para la NHL Igualmente por aquí seguimos ligando a la NHL Pero yo para hoy les traía una promoción a todos ustedes Que les iba a dar cinco logros De un par de bombas Que armé En la Europa League Pero me dicen aquí Que no llegamos A un objetivo importante No hubo ni 900 A esta hora, ojo De aquí a ahora puede ser que se llegue Pero a esta hora no tenemos ni 900 me gusta Yo se los dije que Quería ver si realmente ustedes están interesados en esto Veo que siguen sin interés Pero yo tengo ya armado la jugada de Europa League Igualmente la voy a regalar Pero escuchen esto Oído Oído Hoy estamos pasando a la hogada del jueves Sábado y domingo Tengo resumen de las bancas Ya pagué Para que me manden el resumen de las bancas Sábado y domingo Si este video de hoy No llega O pasa por lo menos mil Me gusta No abro el resumen para las bancas Para todos Sino solamente Oído Para los que le den me gusta A este video Solo a los que le den me gusta Al video Le doy el resumen de las bancas Sábado y domingo Vamos a ver si seleccionamos Unos quince O dieciséis Juegos Para el sábado Igualmente para el domingo Entonces ya saben Si estás interesado En el resumen de las bancas Dale me gusta Si no Olvídese del tango Le vamos a dar por aquí Abierto Esto si va a ser para todos Dos logros Para el sábado Y dos logros para el domingo En el fútbol Por hoy voy a dar La información que tengo completa Porque ya la armé Sin embargo Creo Que lo que estamos haciendo En este canal Después de ayer Es venir pegando Un parlay Que pagó Doce a una Señores Yo quiero ver Que el canal Te da eso Abierto De regalo Díganmelo Ustedes por aquí Porque que te den Jugada bomba Todos Que las peguen Pocos Y que hoy Después de lo que hicimos Ayer De regalo Aquí no se le cobra Ni un bolíva A nadie Pues por ahí me decían No cabrón Pero es que tú Tú te ganas unos reales Con las vistas De nosotros No Yo no vivo A youtube Yo este canal Lo cierro mañana Tranquilamente Y vivo De mi jugada Como yo se lo digo A muchos de ustedes En ocasiones Y a veces Suena chocante Pero Hay que decir Las cosas como son Señores Yo no sirvo Para estar Con guabineos Ni doble cara Yo me gusta Hablar claro Y así soy En todo En mi vida Hablo claro La información La tengo yo Las que la necesitan Son ustedes Así que ustedes Deciden Cuando quieren La información real Ok Vamos a entrar En materia Jueves 22 De febrero Mañana arranca La MLB La NBA Continúa Y NHL Tengo también partidos Por ahí Para darle a todos A ustedes Vamos a arrancar Con el fútbol Cinco logros Que armé Buscando Buen dividendo Primer partido Frisburgo Se enfrenta Al Lenz Esto está combinado Entre Europa League Y Conferencia League Pendiente Frisburgo Se enfrenta Al Lenz Un primer partido De ida Que quedó Cero a cero Este partido De vuelta Frisburgo A ganar El Standard Rain Se enfrenta Al Milan Este resultado Del partido De ida Me pareció Sorpresivo Donde el Milan Ganó 3 a 0 Me pareció Muy sorpresivo Puso Puso En la cuerda Floja Al Standard Rain Obligándolo A por lo menos Hacer 3 Para poder Ir a prórroga Por eso Mañana Yo no descarto Que el Standard Rain Si pierde No lo haga Por más de un gol Yo me voy Con el Handicam Del Standard Rain Más gol y medio El Milan Va relajado Con 3 goles encima Yo creo que Esto lo puede Aprovechar el Standard Rain Por lo menos Para imponerse Por una O empatar Y si llega a perder Por una Máximo Así que yo creo que Con este más Gol y medio Del Standard Rain Tenemos este logro Asegurado También aquí El Tolouse Se enfrenta Al Benfica Un partidazo Donde el Tolouse Se le plantó En el terreno Y pocas libertades Le permitió Al Benfica Y las pocas Que tuvo Al Benfica Fueron repelidas Por el portero Que se tiró Una jugada Magistral En este encuentro Entre el Tolouse Y el Benfica Nos vamos con la baja Del encuentro En 2.5 Quinto partido Perdón Cuarto partido El Esparta Praga Que se enfrenta Al Galatasaray En este encuentro Nos vamos a ir Con el Ambo Anotan Si Esparta Praga Y Galatasaray Ambo Anotan Si Y el quinto Y último partido Vamos a incluir Este juego El Legia Se enfrenta Al Molde Primer partido De ida Lo ganó El Molde 3 a 2 Hoy nos vamos Con el Legia En su casa A ganar Estos son Los 5 partidos Que vamos a jugar En este Parlay Bomba Ahora Adicional Para que usted vea Lo bueno que somos Aquí en este canal Que con todo Y que No nos cumplen A veces Con el mismo cariño Con el que nosotros Le damos las jugadas Diarias A ustedes Por aquí siempre Le estamos dando Información De lujo Vamos a darle Dos empates Adicionales Que me gustan Un mundo Aquí si voy yo Directo Con mi información Según lo que Vi en el partido De ida Creo que en el partido De vuelta Se van a dar Empates En todos los partidos El primero Adicional Metan un ticket Aparte La Roma Feyeno Primer partido De ida Quedó Una a una Creo que el partido De vuelta Va a ser nuevamente Empate Y el otro empate Que me gusta mucho Mañana También es el del Real Betis Que se enfrenta Al Dinamo Sagret El Dinamo Sagret Salió De hembra En el primer partido Y terminó ganando Una a cero Creo que ellos Van a aguantar Con todo Ese puntaje Porque ganarle Real Betis En su casa Es bien difícil Mañana Real Betis Dinamo Sagre Empate Esos son los dos Empates Que me gustan Para mañana Como una jugada Adicional Y ya saben Sábado Domingo Todos los que le den Me gusta Este video Tienen Mi compromiso De darles Un resumen De las bancas A todos Vamos con la MLB Mañana arranca La MLB Partido inaugural Se enfrentan Los Ángeles Doyer A San Diego Los Ángeles Doyer En este momento Todavía se encuentran Desarmados Es lo que tengo entendido En el primer reporte De las bancas Que me llega San Diego Está un poco más Completo Los padres Sobre todo En el picheo Y ustedes saben Que el deporte En el béisbol El picheo Un 80% Un 70% Del compromiso De un partido Así que nos vamos Con el picheo De Padres de San Diego Mañana A ganar NBA Escogimos el juego De Orlando Se enfrenta A Cleveland Cleveland Sale Menos 7.5 Yo creo que Cleveland Va a ganar Este partido Ahora 7.5 Me parece Un poco alto Un poquito alto Los que lo puedan Bajar a 5.5 Váyanse con el Handicam de Cleveland Si no Cleveland A ganar Y tienen ahí Eso asegurado Y en la NHL Washington Se enfrenta A Tampa Bay Tampa Bay Creo que Después de La primera mitad De la NHL Tomó un segundo aire Y viene con todo Tampa Bay A ganar En la NHL Con todo esto Terminamos hoy La selección Y vamos con todo A la Europa League Mañana pendiente Que les traigo Muy buena información Arranca el béisbol Con todo Gracias señores Gracias a todos Los que están apoyando El plan de béisbol Una cantidad De personas Suscribiéndose De hecho Ayer se vencieron Como 15 20 personas Y automáticamente Renuevo Para tener la información De la MLB De hecho Vamos a publicar Aquí Muchachos Robert Por favor Vamos a publicar Aquí el mensaje Que me dejó El amigo De Perú Por favor Bórrale por supuesto El número Y el nombre Y eso Pero publicame Aquí el mensaje Para que vean Un amigo De Perú Hoy me mandó Un mensaje Muy sencillo Yo no lo sabía Me dijo Cajota Palabras más O palabras menos Cajota El año pasado Yo me vine a Perú Compré una motica Y la estaba pagando Con la que trabajo Delivery Es un venezolano Que está en Perú Y me dijo Con la MLB Pagué La moto Estoy reteado Y se suscribió ayer Al plan De MLB Se suscribió Al plan americano Donde vamos a pasar MLB Aunque en todos los planes Tenemos MLB Y la vamos a pasar Bendiciones Gracias a todos Se les quiere mucho El sultán Vamos ahora Con los animalitos Chao Buenas tardes Entramos a la sección De animalitos Y hoy nos vamos Nuevamente Con una tripleta especial Aquí se las dejo Mañana nos vamos Con estos tres animalitos Los que quieran Meter plata Los que quieran Irse un poco más fuerte Nos vamos con el primero De arriba A este le vamos A meter más fuerte Que a los otros Vamos con todo De mañana Con estos tres animalitos A ver si pegamos Una tripleta más Y a los amantes Los triples Los que juegan terminales Aquí está el triple De la suerte Yo les recomiendo Siempre O permutarlo O jugar el triple Y el terminal Bendiciones Nos vemos mañana Se les quiere mucho El sultán Chao El sultán El sultán El sultán